El cuerpo de un hombre en completo estado de putrefacción fue localizado en el interior de un tambo de fierro de 200 litros en la comunidad conocida como Puerto del Tigre, ubicada sobre la carretera Morelia-Quiroga. El hallazgo fue realizado el mediodía de este jueves por los propietarios del predio ubicado en el kilómetro 29 más 400 de la carretera antes mencionada en el municipio de Quiroga, cuando realizaban labores de limpieza y se dieron cuenta que del tambo salía un olor fétido, por lo que se acercaron pensando que se trataba de un animal muerto. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que lo que estaba en el tambo cubierto con basura campestre era el cuerpo de un hombre, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribó personal especializado en la escena del crimen de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes procedieron a trasladar el tambo al servicio médico forense en Morelia, a bordo de una grúa, para dar inicio a las investigaciones y determinar las causas de la muerte, así como la identidad de los presuntos agresores. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.